Hola, Dariel. ¿Cómo estás, mami? Yo estoy muy bien. ¿Cómo estás tú? Yo estoy bien, gracias a Dios. ¿Ya estamos en la entrevista? Estamos activos, estamos activos. Estamos activos. Mira, no sé si decirlo yo o lo vas a decir tú. Everybody go to the disc contact. ¡Eso! Tienes el nuevo álbum, La Verdadera Vuelta 2. ¿Qué es lo que ha cambiado en este álbum comparado al primer álbum? Bueno, pues, básicamente, pues, hemos evolucionado bastante. Ahora la voz se me ha escuchado un poco así. Un poco más caduro, ¿no? Un poco más caduro, ¿sabes? Entonces, pues, como que adaptamos el flow de antes al flow de ahora. Hicimos la función, todo. Y, de verdad, súper sorprendido con lo que salió. De verdad. Yo digo que es uno de mis álbums favoritos. Claro que vas a decir eso porque es tu baby de ahora. Ajá. ¿Quiénes están en este álbum? Si tienes algunas artistas, algunas colaboraciones en este álbum. Tengo a Gerardo Ortiz. Tengo a Pablito Chil de Chile. Tengo a Juanca. Tengo a Ñengo Flow. Tengo a De La Ghetto. Tengo a Mickey Wood. Tengo a People's Crazy. Tienes todo el mundo, el parro completo. Tengo 16 temas y están duros. Ok. Quiero hacerle una pregunta. La verdadera vuelta, ¿qué es lo que significa eso? ¿Eso tiene un significado? ¿El título? Eso es porque yo era quien aportaba a mí mismo. ¿Entiendes? Entonces cuando yo iba a los sitios, yo le decía, tranquilo papi, yo soy la verdadera vuelta, tú lo vas a ver. Apuéntame, yo soy la verdadera vuelta. Una de las cosas que yo noté que muchos de tus fans comentan en tu Instagram, en tu YouTube, es que todos dicen que ellos aman lo humilde que eres. Que aparte de tener todo este éxito, tú sigues siendo tan humilde. ¿Por qué tú crees que tú sigues tan humilde y por qué es importante mantenerse uno humilde? Claro, mami, porque uno tiene que ser así y vivir tranquilito, ¿me entiendes? Y hacer las cosas así bien y todo eso y no es mal, ¿me entiendes? Eso es algo que estaba, no es lo correcto cuando tú eres así, ¿me entiendes? Y respetar a los demás. Yo soy medio charlatán, pero nunca ha sido, ¿me entiendes? Es como que, dependiendo de los que estén, pues yo sé como yo soy. Y los que me quieren, pues ya me aceptan como yo soy porque soy humilde, soy bastante loco también, ¿me entiendes? Hablo inglés, ¿me entiendes? A veces, something and something. Yo soy un chamaco porque el día que una persona tenga la oportunidad de que nos conozcamos, yo también la oportunidad la voy a pasar súper bien y a lo mejor no va a ser como le contar, a lo mejor esta tiene su experiencia, la otra a la otra, pero soy un chamaco heavy. ¿Cómo es que tú, how do you agree? ¿Cómo es que tú dices, ok, yo voy a hacer la colaboración con este artista? Que nadie lo conoce, por ejemplo, al principio cuando tú hiciste la canción con Sedge, que Sedge estaba al principio de que se estaba a dar a conocer. Mira, yo digo que la vibra y la musa va mucho, ¿me entiendes? Este, eso es de perder la persona que me haga el acercamiento, ¿me entiendes? Si te fijas, yo he colaborado con muchas personas que empezaron en ese momento, entonces como que no mido eso, como que yo voy, si tiene talento y me gusta la canción, tiene un acercamiento bonito y agradable, yo con mucho respeto colaboro. ¿Verdad que sí? Beautiful. O sea, estás nominado, felicidades en tus cuatro nominaciones adoladas en billboards. Te tengo que hacer la pregunta, ¿esta no es la primera nominación que has tenido? No. ¿Se siente igual cuando te nominan cada vez? No, es que te sientes bien feliz. Imagínate que mañana se acuerda el iPhone 2 y tú lo tengas. ¡Ay! Ya, así es como me voy a sentir yo, como que diantro otra vez. ¿Entiendes? Y como que yo, como que yo, como que yo, la gente nunca me cree cuando yo digo eso, mira. Me encanta. ¿De dónde nació el slogan ese tuyo? Everybody go to the discotec. Porque te voy a decir, cada vez que yo escucho una canción y sales tú, aparte del tono de la voz tuya, que es very distinguishable, el slogan, everybody go to the discotec. Hasta mi hijo, que tiene ocho años, se lo sabe. Es que la gente nunca me cree cuando yo digo eso, mira. Eso fue que yo estaba haciendo un video de promoción para un pario. Y ese día yo estaba que si, como vacilando en inglés, como que hablando así, no es mal. Estaba en el carro, hablaba y trataba de hablar en inglés. Y ese día me salí por un cristal de la Huawei y empecé, ¡Everybody go to the discotec! Y me quedé con eso. Me encanta. Como la energía, como que, tú sabes, como que la energía me llevó a explotar ahí. Te dije lo nuevo. Everybody go to the discotec. Como tengo esta voz, escucha el texto.